Ella me pide el reggaeton ardiente Ella me pide el reggaeton ardiente Ella me pide el reggaeton ardiente Espectáculo para encenderme Enciende la discoteca cada vez que lo menea Con mi reggaeton bichigón a la perrea Mira a todos como lo menea Ella eleva la marea Me baila pegadita con su hermosa cinturita Rica mamacita moviendo la colita Con sus perreos también derrita Ella me pide el reggaeton ardiente Ella me pide el reggaeton ardiente Ella me pide el reggaeton ardiente Sacú de lomba para encenderme Desnuda tu cuerpo tan caliente Entre toda esta gente Me quiero volver hasta demente Con todo esto hermoso que nos desprende Me entienden caliente, ardiente El reggaeton es para toda la gente Todas las chicas lo están perreando Yo soy el reggaetonero que las encajo Dejemos esto claro, ok, ok Solamente el reggaeton ha salido de mi corazón Enfocándolo con mi flow Para la gente que lo escuchó El reggaeton en la disco fue lo que me gustó Solamente el reggaeton ha salido de mi corazón Enfocándolo con mi flow Para la gente que lo escuchó El reggaeton en la disco fue lo que me gustó Mi talento de calle fue lo que se escuchó El perreo de las mujeres fue lo que me gustó Y el ritmo en la disco fue lo que me alteró Ella pide el reggaeton ardiente Ella me pide el reggaeton ardiente Ella me pide el reggaeton ardiente Saco de lo para encenderme Mujer encantadora La que todos la adoran En la discoteca Lo mueve como batidora Acelerando el pulso del hombre que la toca Ella me pide el reggaeton ardiente Ella me pide el reggaeton ardiente Ella me pide el reggaeton ardiente Saco de lo para encenderme A la discoteca Llega y se arrebata Se hace la loca fina Pero es una santa Te habla cuando se deseen por bata Para perrearte se jala hasta de la corbata A la discoteca Llega y se arrebata Se hace la loca fina Pero es una santa Te habla cuando se deseen por bata Para perrearte se jala hasta de la corbata Ella me pide el reggaeton ardiente Ella me pide el reggaeton ardiente Ella me pide el reggaeton ardiente Sacúdelo para encenderme El Richard Baez El Richard Baez